Hace dos años, Rasputin el Estratega ayudó a la humanidad contra la colmena en la frontera marciana. Ese día juró protegernos. Ahora, tal vez sea lo único que nos salve. La Legión Roja tiene un as bajo la manga. Han abordado su superarma, el Todopoderoso, y está en marcha. Acabaste con sus municiones destructoras de estrellas, pero lo que está planeando la Legión no nos conviene. Ya tomaron una vez la torre. No tomarán nada más. Nos aseguraremos de ello. ¡Ana, responde! ¡Ana, estás ahí! Un momento. ¡Ana, reporte! Te copio, comandante. Localicé el colector central. Parece que los cabal han incapacitado la navegación. ¿Dañaron el timón de esta nave? ¿Tienes idea de qué fue eso? Revisando. La explosión vino de la sala de máquinas. Los cabal destruyeron el motor primario. ¿Pudiste llegar al puente? Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. ¡Ahora estoy en el puente! ¡Destruyeron el sistema de navegación de la nave! ¡Vamos a la deriva! Nada de esto tiene sentido. Sin navegación, sin motor, ni siquiera podemos establecer un curso. Es como si quisieran que esta nave flote sin rumbo por siempre. No por siempre. ¡Qué cracks! Bienvenidos al quinto episodio. Ya no me acuerdo. En la miniatura está. Seguimos jugando esta fantástica serie. Así que nos vemos en el siguiente planeta. Guardián, si no estás demasiado ocupado, podría usar tu ayuda. Como sabes, tengo una gran red de informantes. Los encubiertos. Uno de mis agentes vio a los poseídos interactuando de manera extraña con los Vex. Y luego desapareció. Lo siento. Vamos a echar un vistazo. Puede que no sea nada. Eso no es mi problema. Yo me viro. Mierda, que sí es mi problema. ¿Es esto la misión? No jodas. Porque esto me duele. O sea, ¿qué cojones es esto? Tío, me estoy muriendo. Inmune. Chuparla. El problema de esto es que no tiene muchas balas, ¿no? Pero está mamadísimo. De eso sí estoy seguro. Y me salió rima. ¿Pero cómo hago para reventar esa mierda? Buah. He conseguido armas nuevas, por eso estoy tan mamadísimo. En tu casa. Ahora, ahora, ahora. Me toquita, ¿por? ¿Muerto? Oigan, parece que los poseídos están apresando a los Vex. ¿Por qué los están atrapando? ¿Están intentando llevárselos? ¡Icora, por favor! Sin su rey, los poseídos no podrían poseer ni a los goblins más imbéciles. Desafía lo que crees que sabes, Asher Meir. Siempre es lo imposible lo que termina ocurriendo. Está mamadísima esta cosa, ¿eh? Estoy de acuerdo con el corazón. Algo extraño ocurre aquí, y los poseídos no quieren que estemos cerca. Vale, todavía tenéis balas en el cargador. Estoy interceptando una transmisión, Vex. Parece una llamada de auxilio. Podemos rastrearla. Vale, vamos allá. ¿Qué es eso? ¡Moto! ¡Me ha rotado la moto! ¡Ah, no, no, no! Eh... ¿Quién eres? ¿Quién eres, hijo mío? Se me da muy mala espina. No le quito nada de vida, eh. No, 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 no. Recargamos esto. ¿Se ha ido? ¡Me cago! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Es invisible, tú! No, lo puedo creer. Se recupera. ¡Me cago! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te extraño. Ten cuidado. Creíamos que solo Oryx, el rey de los poseídos, tenía el poder de capturar y transformar a sus enemigos. Me temo que estábamos equivocados. Se me está yendo a internet. No, 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 por favor. Se me está yendo a internet, tú. Ahora, ahora. Estamos a la entrada de una base cabal. Hay un montón de poseídos por aquí. ¿Alguna noticia de tus agentes, Ikora? Me temo que los encubiertos no pudieron entrar a esa base. Me retracto de mi última hipótesis. Algo le está pasando a los Vex. Todos pueden sentirlo. ¡Yo puedo sentirlo! Puedo sentir algo aterrándose en mi brazo para arrancarle un tiro en la esencia misma de mi cuerpo. ¡Acaba con esto! Este tío está loco, ¿verdad? 500 en la cabeza, bueno. Estamos mamadísimos. Esta pistola es como mi escopeta, solo que con más golas. Ah, mira, tenemos un compañero aquí. Este bicho está mamadísimo. Tengo dos objetivos, por favor, voy izquierda o derecha. Vamos por la izquierda. Ah, son enemigos, vale. Voy a dispararle a tu madre, bro. Me quemo. Ayuda. ¿Y esto qué es? Ah, es por aquí, creo. No estoy seguro. No sé por dónde voy, bro. No, 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 no. Es por aquí... Arriba, tú. Pero el juego a veces me confunde. No, 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 ¿qué es eso? Bro, es como la colmena, pero invisible. No me está gustando. Esto no me está gustando. Tengo uno arriba, tengo uno arriba. Qué carga, hijo mío, buenísima. Sigue adentrándote en la base. Interesante. Pero esto no es una base. Esto ya es afuera. Hijo de puta. Se teletransporta todo y está mamadísimo. Vale. No, no, no. Y estos que estallaran, me imagino. Por ese color tan sexy que tienen, no. Alguien se está cubriendo. Mira cómo se está ahí detrás. Se cortan las ratas. A ver, la misión es decir de 50. Yo soy 900 algo, así que teóricamente no deberían matarme. Teóricamente. Y ahora encontramos celdas, creo, como una presión para los Plex. A lo mejor los poseídos inventaron un nuevo orden jurídico. Asher, guarda tus bromas para después. Y tú ten cuidado, guardián. Eres nuestra última esperanza. Sí, lo que tú digas, bro. ¿Y qué pasó con los otros guardián? Al principio me dijeron que no era el único. ¿Qué pasó? ¿Mato a los Plex o no? No, hay unos ahí. ¿Que hay algo? ¿Que hay algo? ¿Qué es esto? ¿Más una? Nah, di que iba a ser algo más interesante. ¿Y esto qué onda o qué? Interesante, las raras pueden sellar puertas. A ver, los Plex no me agradan, así que... ¿Qué porjones es eso? No jodas. Interesante. No, no puedo dispararle, o sea, es inmune. No le hago daño a tú. Y este man tiene escudo ahora. ¿Qué necesitas quedarte tú? Necesito saber eso. ¿No quedan más? ¡Hijo de puta! A ver, tú... Está claro que no puedo matarte así, o sea... A mañana. A mañana y buenas noches. ¿Y qué hay? ¿O a la música? ¡Qué puta madre! ¿Y eso qué es? Bro, estamos locos. Bro, estos pedazos de la campaña no me acuerdo de nada. Joder. La cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza. Bro, es que no le hago nada. Ya, ni sin poder, estoy jodido. ¡Mua! Estoy rodeadísimo, tú. ¡Muerto! Muerto el grande, que no me agradaba. ¡Madre mía! Cargamos esta hermosa arma. Mira, tenemos un puñetazo. ¿Por qué no? Venga. ¿Quién sigue? Bueno, nuestro hombre se nos volvió a escapar. Ayer, ¿qué es lo que dijiste? Que es una misión suicida para los poseídos transformar a los Vex en temibles robots del vacío. ¡Completamente suicida! Los Vex infectan todo lo que tocan. Sus subrutinas de autorreplicación consumirán a los poseídos de adentro para afuera. Quizá no se hayan dado cuenta aún del peligro. O quizá sí se dan cuenta, y es un riesgo que están asumiendo. ¿Pero con qué propósito? Están construyendo un ejército. Tiene que ser eso. Apúrate, guardián. Reúne de con Asher. Mientras tanto, intentaremos comprender más acerca de esto. Llegas tarde. El piramidión es el motor que los Vex pretenden usar para convertir a Io en un mundo mecánico. Hay portales de teleportación que conectan al piramidión con millares de lugares y realidades distintas. En tu reciente ausencia, los poseídos entraron a buscar dichos portales. Mi hipótesis es que buscan consumir la mente colectiva Vex. Obviamente, eso no debe ocurrir. Yo perdí el brazo en el piramidión. Mejor no especularé sobre lo que tú perderás. Tenemos una buena vista del piramidión. Puedo ver a los poseídos en la distancia justo en el interior del constructo. Oryx, el rey que creó a los poseídos. Una vez estuvo a punto de capturar al colectivo Vex. Imagina la devastación que los poseídos causarían si lo intentaran de nuevo y triunfaran. Y, Gora, imagina también el golpe que sería para la resistencia si perdieras a tu héroe de guerra en la infinidad del piramidión. Asistente, no te aventures más allá de lo necesario. Sí, no llego. Bro, tengo que... Ah, mira, parkour. Y más parkour. Bro, está guapo. Hostia. Creo que este hombre tiene problemas, eh. O tenía. Esto me gusta. No te vayas a morir. ¡Pi-pi! ¡Hala! ¡Hala! No, 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 no. ¿Para qué me han metido, tú? ¿Y el otro tipo de seguido derecho? Yo ni siquiera se ve. No veo que me atacó a ningún lado. ¿Esto qué malo es tuyo, padre? Somos tú y yo. Hijo de puta. ¿Qué rata es? ¿Qué rata es? Escapa la rata. ¿Y esto qué malo? Por supuesto. Estamos en la cima de un precipicio imposible. ¿Por qué sería cualquier otra cosa? No sé, pero este cofre es mío. Muchas gracias. No me dieron nada interesante. Igual ya estoy casi de nivel mil, así que... Parece una pila, ¿no? Una vez leí que el viajero es el proyecto más estudiado en la historia de la humanidad. En su intento por comprender todo lo posible, el agente de la Edad de Oro registró sus movimientos de planeta en planeta. ¡Wow! ¡Qué guapo! Está muy bien hecho el juego, ¿eh? Desplegó androides de no sé qué. Rasputin. ¡Ojo! Un portal inactivo. Bien. Menos más que esa mierda no está viva, tú. Ok, están peleando. Los Vex. Contra los poseídos, así que vamos a ver qué pasa. ¿Y eso qué onda? Qué guapo, ¿eh? ¡Hostia! Que ya me están dando. Esto ya es venganza. Le disparé el que no era. Estaba disparando la rata de arriba. ¿Eso de este? Este men... Está más o menos mamado. No. Vale, muerto. Tengo alguien aquí arriba. Vale, a del francotirador soy yo. Entendido. Ah, no. Ah, no. Oh, oh, es una bala. Poder se lo puedo dar desde aquí con esto. Pues sí. Me rompí las piernas. Venga, esto no sé qué es, pero lo cojo. Hay muchas cosas de las que no tengo ni idea, pero no sé si las cojo porque pueden ser importantes. Estrella de la muerte, se estrelló. Hijo de... Me la esquiva, agárrala. Me la esquiva y subí malo en puntalicia. Dos defectos. Dije que el alumno tiene una lucecita aquí. Este me es invisible. Pero yo nunca hice esto con mi personaje principal. No sé qué... ¿Dónde cojones esto? Y si lo hice no me acuerdo. A lo mejor lo hice en grupo. Creo que esto es una vanguardia. Creo que la vanguardia necesitó el surprise para hacerla. Entonces la estoy haciendo individual. Que por cierto. Tienes un link. Tienes un link. Para contestar. A ver si nos dejan en online gratis. Ya llevamos como 25 mil y algo de firma. Entre más mejor, así que pásate. Están en la descripción. Necesito guardar la rata que está detrás. Ahí sí lo es. Ahí. Este. Se ve muerto. No tengo una supercarga, pero no creo que sea necesaria. Pero a lo mejor sí. A lo mejor sí es necesaria. No, no, no. Estoy muerto. Efe. Es que no puedes volar hacia arriba. Es inútil. No. 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 Ya casi está, cracks. Ya casi. Falta muy poco. Ah. This is Sparta, motherfucker. Vale, está muerto. Vamos a ver con una supercarga en mano. Esta pico con eso. Ah, no mames. Tiene que tener un estudio paranoico. Vamos a usar la fuerza. Hashem y Korathos, el portal de distorsión está frito. Detuvimos a la mayoría de los poseídos, pero algunos lograron pasar. Está muy bien. Podría haber sido el comienzo de una gran guerra. Y lo paraste en seco. Si los poseídos y los Vex siguen conspirando juntos, yo voy a ser la primera en saber. Y ustedes van a ser los siguientes. Tengo algo que decirte. Y si pudieras, me gustaría decírtelo en persona. ¿Por fin nos vas a agradecer? Claro, estamos en camino. Cuando nos conocimos, concluí que eras poco útil. Me imagino que comprendes por qué. Pero has... Has puesto en evidencia el error de mi conclusión. Tuviste éxito donde yo fracasé. Entraste en el piramidión y volviste sin un rasguño. Por supuesto, no te adentraste tanto como yo. No llegaste al lago. Los Vex siempre dejan su marca. Los poseídos ya se darán cuenta. En cuanto a ti, tú requieres más observación. Bueno, yo creo que eso sería todo por el capítulo de hoy. Nos veremos en el siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.